Vamos a mejorar la campaña de contenidos usando una herramienta que proporciona AdWords para seleccionar ubicaciones. Entraremos en la pestaña oportunidades y seleccionaremos herramientas, más herramientas y aquí tenemos nueva herramienta de ubicaciones. Pulsamos aquí y esta herramienta nos va a permitir seleccionar ubicaciones en función de una búsqueda por palabra clave o en función de la selección en unas categorías que tenemos en este apartado a la izquierda. Por ejemplo, si nuestro anuncio va relacionado con posicionamiento, podríamos poner posición.seam.seam y buscaremos ubicaciones de la red de contenido de Google que contengan estas palabras. Entonces en este apartado central nos muestra todas las ubicaciones, todos los dominios que tienen algún tipo de relación con las palabras clave que he indicado y que podría marcar para forzar que sean estas y no otras las ubicaciones que aparecen en mis anuncios en el apartado de contenidos. Insisto que esto es gestión para el apartado de contenidos y no tiene nada que ver con los anuncios que aparecen en el buscador, en los listados de resultados del buscador. Otra manera de identificar sedes web que pueden ser de interés para poner nuestros anuncios sería usar estas categorías. Por ejemplo hay una categoría que es Internet y una subcategoría que es Diseño o Marketing. Pulsando aquí puedo localizar tres sedes web en las cuales me podría interesar poner mis anuncios. Las marco, uno, dos, tres, y pulso en Añadir ubicaciones. Automáticamente me aparecen todas las campañas que tengo dadas de alta, selecciono la mía y dentro de mi campaña selecciono el grupo de anuncios. En principio aquí saldrá tan solo uno porque cada una de las campañas tiene un solo grupo de anuncios. Le digo guardar y continuar y en este momento he añadido estas tres sedes web para que mis anuncios aparezcan en ellas. Podría ser que de forma automática Google ya las hubiera seleccionado, pero de esta forma me aseguro de que estas sedes web que en principio parece que van a ser buenas para poner mis anuncios y después serán utilizadas. Podría continuar ya sea por palabras clave o por categorías seleccionando más sedes web y finalmente volvería otra vez a la página principal y accedería a mi campaña para comprobar que efectivamente se han dado de alta estas nuevas ubicaciones. Entro Tony del Val, entro en el apartado redes que es el apartado para gestionar toda la parte de contenido y las nuevas sedes web que he dado de alta con la herramienta aparecerán en el apartado de ubicaciones gestionadas. Recordemos que en este apartado, aquí están, mi arroba, statcounter.com, estas son las que acabo de dar de alta, algunas más que tenía de antes y pertext.net que es una que dio de alta directamente a mano diríamos. Por lo tanto, en el apartado de ubicaciones gestionadas van a parar tanto los dominios que yo he seleccionado usando la herramienta que el propio AdPers proporciona, como las que pudiera dar de alta directamente. Ahora, lo que tenéis que hacer es modificar vuestra campaña en la parte de contenidos, la campaña de AdWords y optimizar las ubicaciones para intentar conseguir que el número de clics, el porcentaje del número de clics por número de impresión mejore después de haber aplicado los cambios. Por lo tanto, conviene dejar la campaña inicial dos o tres días y luego hacer estos cambios para notar la diferencia con las mejoras en relación a las ubicaciones.